y trascendió lo de Pereiro, trasciende lo del zaguero argentino de estudiantes... Noguera. Noguera, ahí está, que ya lo dirigió el técnico Sielinski. Y lo único que llama la atención es que lo de Noguera se viene hablando ya hace cerca de 10, 15 días. Como decía ayer nuestro compañero Matías Porras, seguramente uno pensaría que el futbolista le dijo que la posibilidad está ahí siempre y cuando nos surja alguna oferta muy importante que haga que el jugador decline la de Nacional. Pero el hecho concreto es que se maneja el nombre, pero no se concreta, no se concreta. Peñarol acaba de... lo decíamos ayer en realidad, pero hoy le dio ya la concreción, no falta la firma, pero ya está seguro que la avenida de Arezzo es un hecho. creo que es otra figura importante porque si bien es muy joven y si bien en España no tuvo los minutos y los goles que hubiera querido, lo mismo le pasó. Después le vamos a meter un poquito, Jorge, mirá lo que estamos hablando, Jorge, retorno, le vamos a meter incluso con la edad. Le estamos poniendo a ese muchacho o a muchos muchachos más años de los que tienen y hablamos del retorno, cual si fuese fracaso, cuando están en toda oportunidad de otra que relanzar su carrera. Por supuesto que sí, no hay ninguna duda. Y algunos de las... mirá, tanta fe hay en que lo que puede dar que alguna cláusula de ese contrato, postergado por la aparición hasta de ingeniosas cláusulas, tienen que ver con cosas que le pueden pasar y que pueden beneficiar a su equipo de Granada. Claro, sí, 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 está perfecto. Yo creo que de todas formas es un muy buen aporte para Peñarol, teniendo en cuenta que para mí completa ese segundo nueve que siempre habló Peñarol de traer, ¿no? O sea, Abel Hernández sin duda creo que es el titular indiscutido, el número nueve puesto y Arezzo que puede jugar perfectamente por detrás como compañero o bien esperar en el banco para sustituirlo, ¿no? Sí, los... mirá, no hemos podido verlo porque después nos vamos a meter en la estadística de Arezzo, pero para respaldar con algún número. Lo que pudimos ver de Ellen River, lo tenía Jackie en Uruguay, era de un jugador solidario, físicamente sólido, sólido de corpulento, de masa muscular, pero si bien no es un jugador fibroso, insisto, es contundente en su físico, hace mucho desgaste, lo hacía por lo pronto en River, venía a buscar, se tiraba la banda, generaba espacios. Es un jugador muy solidario en eso. Y bueno, hay que ver cómo se regulan los minutos con Abel Hernández, jugando los dos y por donde cada uno. Sí, puede ser. Acá estoy viendo una persona, Claudio Saúl Sosa, que nos dice Buenas noches, estimados, espero estén bien. Me preocupa el ataque a Polenta, siendo que este año en Unión jugó mucho, se puso en forma y se va porque no le pagan. ¿Qué pasa por ahí? ¿Eh? ¿Qué pasa por ahí? No, nadie lo ataca a Polenta. No, no, además, yo lo que dije y lo vuelvo a repetir. Bueno, ese es el tema de escuchar. Escuchen bien, por favor, porque para empezar, para atacar, estaríamos atacando lo que es nuestro material de trabajo, incluso con el respeto a esas palabras, material de trabajo porque estamos hablando de personas. No hay nada por qué atacar, no habría nada por qué atacar. Y si atacáramos, seríamos irrespetuosos. Acá puede haber gente que sabe o que no sabe, y eso por supuesto que se entiende, pero faltar el respeto es de mala persona. Entonces no atacamos, y que nadie ataque tampoco. No, no, por supuesto que no. Cuando hicimos, hablábamos de Polenta, se hizo mención a su último pasaje en Nacional. Que no fue bueno desde el punto de vista deportivo. Fueron seis meses. Exacto, exacto. Ahora el oyente dice, se puso en forma, ojalá, ojalá por el bien del futbolista primero y de Nacional después, el futbolista esté en su mejor estado físico, logre su mejor estado físico y logre un rendimiento. Ayer justamente, el programa de ayer, nosotros resistimos análisis porque el programa de ayer queda colgado en nuestro canal de YouTube y lo pueden ver perfectamente. Acá ni soberbia, ni mala persona, ni ataque, ni nada. Vos hablabas del patrón ayer. Sí, porque eso no se lo hace precisamente para atacarlo, sino para que a alguien le digan el patrón tiene que partir de un elogio. Exacto. Que algún otro en este mismo momento estará diciendo que lo estamos sobredimensionando en ese juego de los que no escuchan. Sí, sí, sí. Polenta tuvo como última actividad, como la gran mayoría, en octubre. Fue el 8 de octubre ante Arsenal. Después tuvo, si discriminás los partidos por campeonato, tuvo 2.422 minutos en 30 partidos, de los que en 25 fue en titular por liga. Por Copa Argentina fue titular en 180 minutos en dos encuentros. Jugó 470 minutos en seis partidos, de los que 5 fue titular por Sudamericana. Así que viene con, otra que viene con rodaje. Y después, además del juego que por suerte a los que nos gusta la Liga Argentina, o todo lo que sea de competencia de Argentina, e incluso a mí, la brasileña, así que no me va a costar nada prenderme para buscar a los uruguayos que cada vez hay más en Brasil. Polenta, el tema de patrón, no solamente era por un apodo demagógico de relatores o de comentaristas, tenía mucho que ver en que cada vez que había alguna noticia, alguna información, algo que cubrir, no nosotros desde aquí, sino allá, iba en la nota la Polenta. Sí, 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 sí. Inclusive llegó a jugar contra Nacional por Sudamericana. Sí, sí. Para mí, en esos partidos en particular, no lo hizo ni en gran forma ni tampoco fue culpable. Déjame, ahora que estamos comenzando, déjame una cosa que me pasó. De una persona que estaba ahí en la playa, y pasa una persona y vuelve, y entonces me empieza a hablar de fútbol. El hombre estuvo como media hora hablando, preguntando y contando cosas, vinculado al baby fútbol. Y la malformación de pensar, este caballero viene por el lado de las transmisiones, entonces cuando se va a despedir, él dice, bueno, lo que yo esperaba que dijera, porque ahí empezó a hablar, bueno, los miro siempre, ¿no? No, me dijo, los escucho siempre. Venía por el lado de la radio, dijo, y hoy los voy a escuchar porque hoy ustedes son dos. Así que, se escucha fiel, y es, bueno, es Enrique de Brazo Oriental, uno de tantos, uno como tantos, que con atención escucha. Bueno, un saludo grande para él, decirle que somos dos en estudio. En Guardia Gremial. En Guardia Gremial. Sí, vamos a salir de acá. Vamos a ocupar el estudio. Pero vamos a tener en minutos la participación de Duyro Garretano, que en minutos nomás... Yo estuve comunicándome en la jornada con Garretano. Se comunicó con Garretano. Sí, sí, están mirando Westons. Está bien, está perfecto. Ellos tienen, acá nos saludan también Juan Pablo Hack, desde Argentina, y nos dice, muy buen programa. Si Noguera viene, es una muy buena contratación, nos habla. Este, así que ya les decimos... No hubiera el sotro titular. ¿Eh? Sí. ¿Titular, titular? Sí, sí, por supuesto. El tema es que llama la atención y no está seguro. Pues si no, ya se hubiera anunciado, ya digo, seguro es cuando, Fulgurita, yo en ese aspecto comparto lo que dice el dirigente de Nacional, no queremos anunciar cosas que después no se concretarán. Y todos sabemos que las ofertas que se pueden hacer desde el fútbol uruguayo, pero en alguna medida, y sobre todo cuando se cuida el dinero, generalmente, desde Brasil, ni que hablar, lo decíamos ayer, son las ligas que mejor pagan en este momento en Sudamérica, pero aún desde Argentina, que está con problemas económicos, se puede... Sí, pero en los 29 años el mercado se va a mover en el mercado argentino. Sí, sí, sí. ¿Qué jugador, cuáles son las otras ligas que se llevan un defensa de esa edad y puede llevarla por algún tiempo Ecuador, Perú? Sí, pero ahí en el mercado argentino se hablaba de algunos equipos importantes que estaban interesados en él. Sí, por eso, por eso. Sin duda que sí que había equipos... Es más, se hablaba hasta de River, que podía estar interesado también por Noguera. Así que, evidentemente, Nacional está un poco a la espera de poder concretar esa incorporación que el técnico la pidió, que ya lo dirigió, y que sin duda que para él se dio una tranquilidad, porque es un técnico, siempre ha sido de esa manera que le gusta armar los equipos atrás para adelante y sentirse medianamente seguro. Y más allá de que él pueda decir que conoce el fútbol uruguayo, que habrá visto todos los partidos que jugó Nacional por el clausura, tal vez en la apertura y tal vez hasta el propio intermedio, más allá de todo lo que pueda haber de fútbol, empezar con un zaguero que él dirigió y que conoce, y además le daría sin duda otra tranquilidad. El hecho concreto es que ya la semana próxima, el miércoles, el 11, está jugando Nacional y el 12, Peñarol. O sea, a ver, sí, miércoles ya está jugando Nacional frente a Vélez, ¿verdad? Sí. Así que el técnico ya empieza a trabajar y a armar el equipo, supongo que entrenan mañana, el domingo deben tener libre, pensando en Vélez para el miércoles próximo. Vélez que va a comenzar con actividad el domingo, ante el equipo de Colón, de Marcelo Saralegui. Colón que viene con un problemita. Uno de los jugadores que más teníamos ganas de ver es la Pulga Rodríguez. Bueno, no viene la Pulga Rodríguez. Ah, mirá. Hubo un conato de incidente en las últimas horas ayer, fue jueves. Se presentó con una carta que pretendía que le firmaran, donde manifestaba su voluntad de irse del equipo. Un equipo de Saralegui que ya tiene actividades desde hace un mes para atrás, que venía trabajando y que él no contaba con Rodríguez, un habilidosísimo y veterano y minuto jugador. En la Guardia Nacional, en la temporada pasada. Y le hizo una denuncia a un guardia, el guardia de seguridad, imagínate lo que es un guardia de seguridad, el encargado de seguridad debe tener un tamaño, ¿no? Y el Pulga le dice, el Pulga porque es 1,60 y algo. Bueno, le hizo una denuncia a él. En definitiva, hubo una charla con dirigentes y pese a lo que el técnico había manifestado y los dirigentes creían, y él quería hacer, que era irse, todo indica que se va a poner en forma y va a seguir cuando retorne el equipo a Santa Fe. A Santa Fe, y bueno, son esas. Son la clase de jugadores, cuasi dueños de equipo, ¿no? Sí. Por trayectoria. ¿Qué pasaba si querés hablar con Bochini en Independiente, por ejemplo? Exacto, sí, sí, Bochini en su momento. Para hablar alguno de allá y que demorabas en reintegrarse a las pretemporadas y a los trabajos de equipo. Totalmente. Independiente de donde supo jugar, por ejemplo, Pavoni. Otro dueño, pero absolutamente correcto. Sí, sí, absolutamente. Lateral. Vamos a ir a la presentación de Bristol Neumáticos y en segundos volvemos con ustedes, vamos a establecer en pocos minutos el contacto con Duilo Garretano de Estados Unidos, vamos a seguir hablando de los posibles pases, que no hay grandes novedades más allá de lo de Arezzo, que Peñarol ya lo anuncia como un hecho concreto, el futbolista estaría llegando este fin de semana para firmar el contrato de un préstamo por un año con Peñarol. Mirá, vamos a que estamos sobre el tema, incluso por si Duilo y alguno están escuchando y quieren manejarlo en lo que puedan ser sus consideraciones, una de las cosas por las que se trabajó en integrar a la vinculación de Arezzo con Peñarol, de una posible convocatoria a selección, la selección va a tener amistosos en marzo con equipos, selecciones a confirmar de Asia y de África. Y con técnicos seguramente alternativos. Alternativos seguramente, cada vez más seguramente. Sí, sí, sí. Y si estuviera, por ejemplo, convocado en esa fecha Arezzo, habría un beneficio para el equipo de Granada. Mirá, un beneficio económico. Claro, porque le pagan el que cobra sería el equipo de Granada. Está perfecto, digo, me parece bien. Como vos decís, y es cierto, es un futbolista muy joven. Todavía tiene mucho porque... Cumplió, Matías Arezzo cumplió 20 el 21 de noviembre. Recién cumplido, recién cumplido. Nosotros decíamos que ayer, hablando de la venería de frente, hablando de Pereiro que todavía era joven, que podía relanzar su carrera. Pero si Pereiro puede relanzar su carrera, imagínense Arezzo, no relanzar. Todavía no la lanzó, todavía no comenzó. Recién está en los comienzos. Pereiro, aquel joven que tanta esperanza le dio al fútbol uruguayo, y al hincha nacional puntualmente, anda en los 27, y bueno, un mercado como para Pereiro, es uno de los que se abrió, que es el mercado brasileño. Se ha interesado en él. A los que trabajamos acá, por supuesto, queremos ver jugadores que potencian nuestra liga. Ni qué hablar. Ahora, de todas formas, una noticia que llegaba hoy del Cagliari, es que el técnico del Cagliari lo quiere ver, lo quiere evaluar, o sea que ya no es tan fácil ni tan seguro de que se desprenda del fútbol. Es el tema de estar tan lejos y leer, como nosotros leemos información, que no escuchamos, la leemos, y que la damos por cierta y como que la fuera a cumplir. Lo mismo que dice el técnico de Pellistri, que lo vio hoy que anduvo bien en el Mundial, y hoy no lo tuvo. Sí, no lo tuvo. Hoy. Ni antes ni después. Ni antes ni después. Exacto. Ni siquiera está en el banco. Lo de Pellistri llama la atención. También es muy joven Pellistri. Claro. Así que los dos tienen posibilidades. Yo creo, es raro, el representante de Pellistri había dicho que después del Mundial seguramente le buscaron otro equipo donde pudiera ser titular.